empiecen a lesionar y eso hace que si en este caso esta lesión que se presenta en esos tubitos es la que llega al corazón, donde se denominan coronarias, que son las que nutren al corazón, pues posteriormente nos vuelve vulnerables después de cinco años de evolución de la enfermedad mal controlada la posibilidad de tener un infarto fatal o no fatal o un accidente vascular cerebral, que es lo que denominamos embolias a nivel cerebral, o una arritmia, cosas que de alguna manera ya ponen en peligro dos cosas, la calidad de vida, pero lo más importante, la expectativa de vida que tenemos y que de alguna manera en nosotros está poder lograr, poder de alguna manera hacer esos cambios fundamentales. Como les decía, hacer ejercicio con regularidad, de preferencia todos los días o por lo menos seis días, lo único que necesitamos para ver resultados importantes es caminar. Si tienen un espacio cercano a casa, si de alguna manera o en casa tienen la posibilidad, llevando tiempecito, pues manejando 30, 40, 50, 60 minutitos diarios, esto nos ayuda precisamente a mantener niveles de azúcar más adecuados, a que nuestro músculo no se vaya haciendo pequeño y de esta manera, pues tenemos una ayuda y un control en la precisión de nuestros movimientos. Pero por otro lado, también recuerden, tenemos que hacer cambios importantes en la manera de comer, como el seleccionar más verduras, más frutas, menos grasa en la preparación o en la utilización de los productos o en la selección de los productos. Eso es muy importante. Evitar productos, por ejemplo, como los que se compran en los supermercados, en donde como, por ejemplo, tiendas de consumo normal como Oxxo o como cualquier lugar de estos, desafortunadamente hay mucha cantidad de productos que no son realmente nutricionales, nutritivos y tienen una alta cantidad tanto de grasa como de azúcares y que al comprar ese tipo de frituras, ese tipo de refrescos como jugos, como refrescos energizantes, refrescos deportivos o sueros, pues todo eso tiene un exceso de sal, un exceso de azúcar y de alguna manera lo que hace es simple y sencillamente elevar cantidades importantes en nuestro azúcar y en nuestro cuerpo y eso loicamente suma a que haya un descontrol importante de la enfermedad. Ahora sabemos que el consumo exclusivo de refrescos, los que ya mencioné, tienen que ver directamente también con la enfermedad y de alguna manera es algo que tenemos que evitar. Cosas sugeribles de líquidos, pues consumir más agua, agua de alguna manera como en forma de café, negro, sin azúcar por supuesto, o té como está, o aguas por refrescos o aguas refrescantes como por ejemplo de frutas, pero ya básicamente como son agua de jamaica, de tamarindo, sin azúcar, lógicamente esto nos ayuda muchísimo a llevar ese control de esa situación del azúcar que evitemos que se eleve para que siga alterando nuestro cuerpo. Por lo tanto, como pueden darse cuenta, es importantísimo que nosotros por lo menos para saber si verdaderamente estamos impactando, la otra parte es la toma de los medicamentos que su médico hábilmente le está prescribiendo para ayudarnos precisamente a que no se deteriore el corazón, que no se deteriore el riñón, que no se deteriore el hígado y todas las situaciones importantes relacionadas. De ahí la importancia de tomar esos medicamentos, estar pendientes de estos medicamentos y que no nos falten aunado a estos estilos de vida, como les decía, a la dieta, al ejercicio, y esto nos va a permitir congelar la enfermedad, congelar las complicaciones, y que podamos llegar a una vida plena, que podamos llegar enteros a donde tengamos que llegar, y precisamente ese es parte de este esfuerzo que se está haciendo para de alguna manera lograr objetivos precisos. Todas las guías internacionales siempre nos mencionan en la parte superior, dieta, ejercicio, cambios en el estilo de vida y la utilización de medicamentos que nos permitan precisamente llegar a un punto adecuado. Esto es, si el paciente, además de ser diabético, tiene alta presión, tiene colesterol, tiene otros adjuntos, pues todos se tienen que tratar, todos se tienen que modificar para que precisamente logremos estar en una situación importante de salud, y esto es precisamente el esfuerzo que se está haciendo para lograr el objetivo. De mi parte, les agradezco mucho la atención, y no olvidar, importantemente, a estar presente en salud, en sintonía, que esto sirva de ayuda para mejorar su estado de salud, y lo más importante, como mencionaba al principio, más expectativa de vida, y lo más importante, calidad de vida para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.